comunidad internacional. Gracias, buenas tardes, feliz navidad a todas las familias bolivianas, bienvenidos. Quiero responder al presidente López Obrador y a México. Hemos venido respondiendo con deferencia, con respeto, con consideración. Y creo que el señor López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia, porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia, con cobardía. Y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia, Yanine Áñez, que está hecha de madera veniana que ni se dobla ni se quiebra. Entonces, señor López Obrador, es hora de hablar claro. Usted claramente, usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos. Y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento. Y usted arrodillado ante Trump. Y vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela. Tan servil con los abusivos y los autoritarios, y tan matoncito y abusivo con Bolivia, porque nos crees pequeñitos y crees que nos vamos a correr de tus amenazas. Y eres el padrino de tiranos, cobarde ante los gringos y los cubanos, y matoncito con Bolivia. Y eres el hombre contradictorio más grande que existe. Tú y tu canciller Ebrard, que está en una candidatura prematura, buscando reconciliarse con los factores de izquierda de México. Sabemos perfectamente lo que pasa. Y este señor Ebrard ha decidido hacer campaña a costa de Bolivia. Pues aquí nos va a encontrar. Aquí nos va a encontrar. Te voy a decir por qué eres contradictorio. Y a ver, señor López Obrador, si mañana, como sales todas las mañanas, a ver si mañana le respondes. Una por una todas las preguntas que te voy a hacer. Primero, ¿por qué violas las convenciones de asilo? Tanto la de Montevideo como las internacionales señalan que un asilado, tú lo asilaste, Evo Morales, no puede hacer declaraciones de corte político y menos llamar a o instigar actos de violencia como Evo Morales hizo desde México, convocando a dejarnos sin gasolina, sin comida, a quemarse en cata, que pudo ser un accidente de proporciones mayúsculas y apocalíptico. Y tú permitiste que eso haga Evo Morales desde allá, cuando estuvo allá, violando las convenciones de asilo. Responde López Obrador, ¿por qué permites, por qué permitiste que México se use para instigar y fomentar violencia en Bolivia contraviniendo las convenciones internacionales? Segundo, López Obrador, responde si puedes, si tienes la valentía, ¿por qué violas la doctrina estrada de no injerencia, habiendo cometido la injerencia más grande que se ha visto de parte de un país hacia otro? Tercera pregunta para ti, López Obrador, cobarde matoncito, ¿por qué tú estás apañando el narcotráfico? México sufre el narcotráfico. Los distribuidores de cocaína más grandes del mundo están en México, Chapo Guzmán, cartel de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación. ¿Y de dónde viene la cocaína? De Sudamérica. ¿Y de dónde viene la principal cantidad? De Evo Morales en el Chapare, el productor de cocaína de 35 años, que la manda a la Argentina, que la manda a Brasil y la manda para allá. ¿Y por qué estás, por qué cobijaste el narcotráfico? Con una mano, López Obrador responde, ¿por qué con una mano soltaste al hijo del Chapo y con otra mano cobijaste al productor de cocaína Evo Morales? ¿No te da vergüenza? ¿Por qué, cuarta pregunta, cobijaste y asilaste al fraude? Tú, López Obrador, que te la pasaste años reclamando y denunciando que te habían hecho fraude en 2006 y en 2012. Nunca lo probaste. Aquí está aprobado, certificado, verificado por un informe de la OEA, un fraude caligráfico manual, un fraude informático, fraude en Argentina, una vergüenza. Y tú, cobijando el fraude, después de denunciarlo, ¿por qué? ¿Por qué eres tan contradictorio? ¿Por qué eres tan cínico y tan sinvergüenza? Tú, que eres de México, quinta pregunta, López Obrador, el país del sufragio efectivo, no reelección, no hay reelección en México nunca jamás. Y Evo Morales estaba violando la Constitución en su tercer mandato, desconociendo el referéndum, buscando un cuarto. Y tú cobijas y proteges al fraudulento que se busca perpetuar para siempre. López Obrador, tú vas a postular el 2036 en México a la presidencia por cuarta vez, como estaba intentando hacer Evo Morales, violando la Constitución y el referéndum que votamos acá. A ver si puedes responder eso. A ver si dejas de mandar a tu gente a agredir a Bolivia, a decirnos de facto, cuando tú eres el padrino de los tiranos. Eres una... Y no solo que estás rompiendo las convenciones de asilo, violando la doctrina estrada, apañando el narcotráfico, cobijando el fraude, arropando al prórroguismo, sino también que estás buscando robarte la CELAC. Ya no seas ladrón. La CELAC con tu amigo Castro y Maduro te están pidiendo que hagas una reunión y tú sin vergüenza estás buscando cuando Bolivia tiene la presidencia pro-témpore, robarnos esa presidencia pro-témpore para arrodillarte ante tus amigos Castro y Maduro y convocar a México excluyendo a Bolivia. Hasta te estás robando eso. Te pasaste de sinvergüenza. Y en Bolivia tú pensaste que nos vamos a arrodillar como tú te arrodillas ante Trump en Estados Unidos, como tú te arrodillas ante los Castro. No, señor. Aquí vamos a obrar con firmeza y dignidad. Ahora sales tú y sacas a tu canciller López Obrador, a este señor Ebrard, el candidato prematuro Ebrard, te conocemos, sabemos en qué andas. Sale el señor a decir que está bajo asedio la embajada mexicana. En la embajada de México, ¿quién está? No hay un solo indígena. Basta de discursos. Están todos los blancoides, corruptos, criminales de este gobierno que le negaron el salvoconducto a Roger Chonta Pinto en la embajada de Brasil. 454 días, yo estuve ahí todas las semanas. Y le negaron el salvoconducto cuando tenía 22 juicios, incluyendo Roger Pinto, estaba enjuiciado por denunciar que el hijo del Chapo Guzmán estaba pasando clases de pilotaje. Evo Morales lo persiguió porque develó la complicidad del narcotráfico con Evo Morales. Y estuvo asilado por Dilma Rousseff en la embajada de Brasil. Nunca le dieron salvoconducto con 22 juicios. Y ahora la embajada de México, ¿quién se entró? El criminal de Quintana, el otro Arce, los del fraude, estaban Martínez y Laguna. Uno de ellos usó la embajada de México como si fuera hotel. Entró, salió, se escapó con su esposa de fiscal. Tú permitiste López Obrador y México que se escape el fraude. Está el otro señor Laguna y quieres llevarte la evidencia del fraude que nos han hecho, del criminal de Quintana, los quieres proteger. Gente que está repudiada por los indígenas del movimiento al socialismo. El ministro Murillo ha informado, me acaba de decir, que había amenazas de los ponchos rojos del MAS que culpan a Quintana de la caída de Evo Morales y que querían ir a linchar a Quintana. Y aquí está, la cancillería me manda tres cartas, 15 de noviembre, 19 de noviembre, 29 de noviembre, tres cartas de la embajada de México pidiendo a la canciller Karen Longarich mayor resguardo policial, mayor seguridad. La canciller, como corresponde a un estado de derecho, le traslada al ministro, refuerza la seguridad. Y ahora el sinvergüenza mentiroso de López Obrador sale a decir que está bajo asedio de su embajada. Él, bueno, a través de su canciller, el candidato prematuro Ebrard, después de tres veces por escrito pedir refuerzos, porque estaban temblando, estaban asustados, y Murillo, como corresponde, le da los refuerzos. Imagínense si baja una turba de ponchos rojos y queman la embajada de México o asaltan a Quintana. ¿Qué estarían diciendo ellos? Que Bolivia no cumplía con su responsabilidad apegada a los convenios internacionales. La canciller Longarich, el gobierno de Yanine Áñez, Murillo, han cumplido con los pedidos escritos. Y son tan cínicos y sinvergüenzas este candidato prematuro Ebrard, que ahora dice que nos va a denunciar a la Corte Penal Internacional por el asedio a la embajada, cuando tres veces pide resguardo policial, acogiendo a los criminales de Quintana y los fraudulentos de Martínez y Laguna, permitiendo que se escondan. López Obrador, así eres. Eres un hombre profundamente cobarde, arrodillado ante Trump. Vergüenza nos hiciste pasar como latinoamericanos cuando vino Bill Barr y tenías que estás rogándole que no te mande muchos inspectores. Más vergüenza como te arrodillas ante Castro y ante Maduro. Y ahora quieres matonear a Bolivia. Hablando de gobiernos de facto, es una sucesión constitucional. Segunda mujer presidenta en la historia de Bolivia. Primera canciller mujer en la historia de Bolivia. Y este cobarde ante los gringos, cobarde ante los cubanos, cobarde ante Maduro, como es López Obrador, viene a pretender matonear a dignas mujeres bolivianas que están liderando un gobierno de transición, convocando a elecciones. Vergüenza debería darte. No solo que eres arrodillado ante Maduro y ante Castro, sino que te arrapasas de machista buscando matonear. Pero te arrimaste a mal palo. La presidenta Janine Áñez se echa de madera veniana. No se dobla ni se quiebra, no te va a ir bien. Y te vas a querer robar el CELAC, no te va a ir bien. Entonces intenta, López Obrador, si puedes responder por qué violas la doctrina Estrada, por qué permitiste que se rompan o se contravengan las convenciones de asilo, por qué apañaste el narcotráfico, por qué refugiaste al fraude, por qué apañas la corrupción prorroguista de Evo Morales y por qué estás protegiendo a criminales en tu embajada y por qué eres tan cínico de pedir al gobierno y que el ministro Murillo te dé más protección y después salir a quejarte a la corte penal. Y si quieres ir a la corte penal, qué bien, López Obrador, cobarde matoncito, ahí nos vamos a ver. Porque tú permitiste que Evo Morales llame a dejarnos sin gasolina y sin comida, crímenes de lesa humanidad. Tú permitiste que desde allá, desde tu país, se llame a quemar y volar la planta de Sencata. Tú fuiste cómplice de actos reñidos con la convivencia pacífica y tú vas a tener que responder. Ahora se quiere victimizar. Y sabemos que López Obrador todas las mañanas hable. Pásenle este video a México. Ojalá que tenga la valentía de responder, que no se esconda detrás del candidato prematuro Ebrard, que está buscando ganarse el apoyo de los castristas comunistas de México a costa de pisotear a Bolivia. Porque así son. La foto de López Obrador es arrodillado ante Estados Unidos, arrodillado ante Castro y pretende agarrar a patadas a Bolivia y a Janine Áñez. No vas a poder. No te va a ir bien. Responde las preguntas. Si tienes un mínimo de hidalguía, ojalá que te atrevas. Pero estoy seguro que te vas a esconder y mandarme gente que me insulte. Bienvenido. Aquí vamos a estar los bolivianos. Te pasaste de sinvergüenza, te pasaste de cínico y te pasaste de cobarde matoncito López Obrador. Eres una vergüenza para México y para América Latina.